The LMP Boys are in the building Estás en la mezcla Con CJ Kiko Lo máximo production is in the building Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo No abuso del poder Siempre la tengo encima Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva Y yo vi que te embriagaste La sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos, mami Ya lo que el que das de tu licita va a curarte Maquinando pa' fregarte también Con el peine lleno de la negra pa' soltarte Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Estás en la mezcla Con DJ Chico Con la soja en el cuello me encuentro yo Y no sé quién carajo me la tiro Con la soja en el cuello Con la soja en el cuello me encuentro yo Y no sé quién carajo me la tiro Con la soja en el cuello Con la soja en el cuello Con la soja en el cuello me encuentro yo Quieren verme en el suelo, me quieren dar piso y mándame pa' lo yo. Tienes no te odio, prendiendo pelones, quieren mi velorio. Y tírate pa' que veas, seré mi pinota para lo que cargo en la cintura. Quieren que te la crean, yo de falso y no del frente se te nota de lejos, esa de más. Pregándome a traición, jalándome pa' atrás, se dejaron ver la cara, la maldad. No tienen valor, no, no son puros na'. Pregándome a traición, jalándome pa' atrás, se dejaron ver la cara, la maldad. No tienen valor, no, no son puros na'. Con la soga en el cuello me encuentro yo, y no sé quién carajo me la tiro. Y con la soga en el cuello, con la soga en el cuello me encuentro yo. Oye, de maldad que tú vives y me quedé atrasada. Me tiras de la soga cuando te di la espalda, tú demás no se tarda. Palento penetrará, que te cuide Jehová, te peines más largas. Y yo que estoy con Dios, y tú eres traicionero y te gustan los sonidos. Y prender un velón al santo que se pinta pa' querer correr con ti. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. De lo que tú me hiciste. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado. De lo que tú me hiciste. De lo que tú me hiciste, manito, yo no borro. Cuando te empuñas no me pidas socorro, que a ti yo te conozco como el chorro. Tú eres palomo y me es ma coco. Tú me estás tirando puya. El que tira puya no puya. No venga con tu aleluya. Que yo tengo poder y tú cuentas con tu cuya. De lo que tú me hiciste. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. De lo que tú me hiciste. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tú eres envidioso, no me diste la cara. Mándate a misionero que me quiere andar a bala. Tu falta con más falta, va subiendo de cala. Te puedes tirar tierra por pila con dos palas. Te rebotó tu copa, la envidia no la aguanta. No calibre mucho que tú no eres volante. Te quedaste sin aire, se te pichó la llanta. Si papá Dios me brega, dime tú quién me aguanta. De lo que tú me hiciste. Tírame la piedra si tú te sientes a la salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a la salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a la salvo de lo que tú te sientes a la salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Ojalá, ojalá, que cuando quiera levanta la cabeza para no abrir yo no sea tarde y no nata de balde. Ojalá, ojalá, que no te quieran sacar los ojos de espalda y te vean cara de cobarde y la calleta que arde. Ojalá, 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 ojalá. La telinco eso no es un juego, así que no ponga huevos porque te aseguro que no lo podrás poder de nuevo. Con carretas yo te llevo a ser desamizoso. Me traigo uno de pala pa' sentirse poderoso. El sistema es el envidioso. Nunca progresa, que te saques además porque la envidia pesa. Ojalá y no te traiciono a una gente querida porque es más difícil que esa necesidad. Una bala perdida mata a un inocente La vida no vale corazones de indolentos en mi frente Que tu bendición no me abandone a los menores Desparancia, sentimiento ni temor Los peines de tambores poniendo baila merengue Baja la velocidad pa' que tú llegues a diciembre La calle está picante cualquiera Te vende, te matan por traccionero Y tú quieres que te vengues Ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 ojalá Ojalá, ojalá que no te vende el socio Que tú le diste un plato pa' que no la pases mal Y ojalá que la gente te dé enfrente Cuando la cosa ya no te esté encaminando normal Prende la calle que no se puede apagar Vendiéndome caretas sin brindarme de alta Y que tu gente no intente pasarse de la raya Ojalá, 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 ojalá Que cuando quiera levanta la cabeza pa' na' mí O no sea tarde y no naca de balde Ojalá, ojalá Que no te quieran sacar los ojos de espalda Y te vean cara de cobarde Y la calle va a que arde Ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 ojalá Estás en la mezcla Ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 o Siempre le hago la visita, la pongo a fumar pa' que me dé una mamajita. Tengo la punta que su cuerpo necesita, ella me llama, besa, besa, me lo solicita. Qué linda en cuatro, mamando se ve bonita. Ahí dale, ábrete, tú hago mamarte la papita. Se la arrastrillo en el oído y se me excita. Ella es la para de mis para mis paritas. Contigo quiero un niño, un negocio y una casita. Y vete todos los días por las noches sudadita y digo. Ay, ay, ay. 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 Digo, pa' Dios, pa' cambiar el saco, digo. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie se acordó, nada más tú viejas dando gritos, eso lo sufrió. Los panas tuyos nada más dicen que tú estabas top. Ay, pe, pa, pe, pa, pe. Se cae la victoria, nadie va a resolver. Cuando llegan los bobos nada más dicen doble. Y tú por pariguario va a pagar ese parle. Tanqui, lanqui, 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 linqui, linqui, linye. Tanqui, lanqui, 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 linqui, 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 linye. Yo prefiero David Boz por Palomo, que está muerto por Tigray. No, 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 no. Donde apuntan los panas, apuntan pila de carretas Yo cuídame de ese pana que me quiere dar pepa Pepa, 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 pepa En la calle cuatro ojos y moca con el DT Pepa, pepa, pepa Ese pana quiere ver mi cara en un polo Ellos quieren quitarme Rompodijo por la luz también me cuida de tu bobo pa' llégarme Tengo el chelo mío yendo decidido hasta que Dios me llame Lo he de silo y mátame Ellos quieren quitarme Ellos quieren quitarme De que no están subiendo lotta De que no están subiendo lotta Adiós al disco para Adiós al disco No están subiendo lotta De que no están subiendo nope Adiós al disco Yo vean todo lo que Dios quiera Y a lo que tú quieras Yo me vivo mi vida y ellos critican como quieras Que bana los pana son los que tienen en tu cartera Que soelta en pila de amigos y también pilas de ramera Que si ustedes no la tienen Yo no la amo a mi pana, a mi es que hay que mamarme el pene Yo siempre sigo para de par entre los tulpenes Ellos no son puros conmigo, entonces lo que más viene Dañao, una cerveza y con eso la cintura Es por las mujeres que uno hace pila de locura Pregúntame a mí que yo he hecho pila de diabura A mí no se engancha una vaina y frena por la calle oscura Por lo que pasaba, por lo que veía, por lo que sufría Solo se sentía, salió pa' la calle y volvió al otro día Ahora no es la vía, haciendo avería Dañao, 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 dañao Dañao, 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 dañao La mente en el cambio anda en diabura Anda con unos panas haciendo pila de travesura Es una para por donde el loco circula No corre contra el sonero, corre con la gente pura Dañao, una cerveza y con eso la cintura Es por las mujeres que uno hace pila de locura Pregúntame a mí que yo he hecho pila de diabura A mí no se engancha una vaina y frena por la calle oscura Dañao, demasiado voltaje en estos tiempos La gente anda rápido, no andan en sentimiento Mucha droga rara, por el mundo desacatado Por lo que pasaba, por lo que veía Por lo que sufría, solo se sentía Salió pa' la calle y volvió al otro día Ahora donde la vía, haciendo avería Dañao, 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 dañao Dañao, 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 dañao Oye como la vuelta Pila de lío, pila de bobo y rebote El tipo está dañao fue que cogió pila de chote Ahora tú lo ves que en el cuello tiene un lingote Hizo su diligencia con lo de no haga cocote Palo falso y palo cuero No tiene sentimiento de los pocos bandidos reales Del movimiento anda con lo de la encima No tiene joseo, no pierde tiempo Hundió con la marimba y la tola en el pavimento Dañao, 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 dañao Dañao, 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 dañao Por lo que pasaba, por lo que veía Por lo que sufría, solo se sentía Salió pa' la calle y volvió al otro día Ahora donde la vía, haciendo avería Estás en la mezcla Con DJ Tito Y las menores andan burlando por la madrugá En la cuarenta y ocho Que más les molinean Y me dan nota esa mala Siempre está desacatá Y quemando en el sol diga que no puede faltar Y las menores quieren droga, dinero, droga, dinero Quieren droga, dinero, droga, dinero Quieren droga pra que de tope Todos los presos quieren soga Y las mujeres quieren droga Yo quiero manga en mi cuarto pa' vivirme las del yoga Yo soy un delincuente, yo no guapo se de moda Yo tengo blancos del puro y yo también come 15 soda No doy una boda Nada más quiero darle bola y bola No quiero manga una trucha que me free's y que me joda Yo quiero una malandra que esté bu righty de la hora. Pa arrebatala dale cuarto pile moly y droga. Pa arrebatala dale cuarto pile moly y droga. Pa arrebatala dale cuarto pile moly y droga. Walk and pass it into, lock it lock. Drop it. Lock and lock. OP AND ANY. Lock it. Lock and lock. El alcohol quiere money, par de besos bapu en el semiña y después hacer photo pa Looks Kuri mucho money, mucho money. Ellas están envisos quieren和á coach y después trucho pa La 40. Otros catineros japan flu bean pero vengan vamelos. Le mando fotos del Power, pero modo efímero. Tú le estás dando ahora, ya yo le di primero. Y digo, droga, vengo con un pedazo de bloc. Lo que lo que iba a la fuera, esa chapa parece un bloc. Ella quiere su dinero, sabe que me busco todo. Y digo, canquica, no se traga como la clor. Y las menores andan por la madrugá. En la cuarenta y dos, Chukimbal en Molinia. Me dan un teza mala, siempre la desacarta. Y quemando una exótica que no puede faltar. Y las menores quieren droga, dinero, droga, dinero. Quieren droga, dinero, droga, dinero. Ipé. Ey, jo. Y yo dispara-para, aunque me pongan pero pero. Y a tus cates Molinia, aún hasta le dimos pelo. Cero Jarac, una vaina, cara, siempre veneno. Y se le vio la careta desde que sueno, Yps. Y mis menores andan ruling. Es una carta de voz diablo y un botaje rackingbai. Los peines rebosados, no corre tu carandai. Ustedes quieren, me dicen, pero no soy n The Miss Day, Yps. Y mis menores andan ruling. Llego a una acta de party a blow y un voltaje, racking pipe. Los peines reposados no corre tu caranda y ustedes quieren meter y se prendan. Los bailes menores quieren droga, dinero, droga, dinero quieren droga, dinero, droga, dinero. Y quieren rocker pa' que te tope. Lucky, lucky, lucky. Ta' quieren Lope, lucky, lucky, lucky. Ta' quieren Lope, lucky, lucky, lucky. Ta' quieren Lope, lucky, lucky, lucky. Ah, ah, ah. Levo R.D. El abusador. Tú estás loco. Harrison, ¿qué es lo que? El cubano. No andamos en eso. Pa' que esté claro. Mundial de verdad. Veo.